Música Nunca más solos es el lema que une a las familias en la lucha por alcanzar la plena inclusión de las personas con autismo. Por tercer año consecutivo la Cámara de Diputados conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre esta condición. Esta vez el llamado más fuerte hacia las autoridades políticas presentes en la ceremonia por la necesidad de avanzar en el derecho a la educación, eliminando los procesos de selección. Así lo señaló José Perich, vocero de Autismo Chile. Este proceso de selección por lo general va dejando de lado a las personas con discapacidad con la justificación de que los colegios no se pueden hacer cargo o no están preparados. Sin embargo, el discurso que tenemos desde Autismo Chile y otras organizaciones ligadas a la discapacidad es que las escuelas nunca van a estar preparadas si es que no empiezan a incluir. La inclusión es un proceso que se aprende haciendo, no es algo que se aprende por libro, por lo tanto incluir se aprende incluyendo. Si bien se valoraron los avances en torno a las propuestas legislativas que favorecen la inclusión y eliminan al autismo como una discapacidad, la vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal, reconoció que aún queda mucha tarea pendiente. El diagnóstico precoce es una necesidad, la incorporación de fonoaudiólogos en el estamento público a través de los consultorios es una necesidad que hay que abordar prontamente. Yo llamaría también al Ejecutivo, sobre todo al Ministerio de Salud y sobre todo también a las autoridades que son las responsables de aplicar políticas públicas, de ascender y abrirnos también a que esa inclusión que suena bonita en el discurso hay que patentarlo. Otro aspecto que es necesario abordar tiene relación con la situación en la que se encuentran las y los adultos con esta condición y que no han tenido un acompañamiento que les permita integrarse a la comunidad, sino que más bien permanecen aislados y muchos incluso internados. ¡Gracias!